¡Ah! ¿Quieres comprar dos más? Te faltaron dos. ¿Y cómo sé que no te los comiste? Se ve que no has comido ningún chocolate. Pero qué bonitos dientes tienes. Toma dos de los que quieras. Discúlpame por haberte dado de menos. Armo algunas cajas en casa y mi gato siempre me distrae. ¡No puede ser! Ya tengo que surtir más chocolates, pero no me puedo ir. Oye, ¿podrías quedarte aquí un rato? Es obvio que eres muy honesto. Y casi no he tenido clientes en todo el día. Solo cuido a los chocolates en mi ausencia. Te lo agradezco mucho. ¿Quieres prepararme mis cajas o perderé el autobús? Quiero uno blanco, uno rojo o tal vez otro azul. Jorge quería que dejaran de interrumpirlo para resolver el problema de las cajas. ¡Oh! ¿Estás dando muestras gratis? ¡Cómprame, cómprame, 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 cómprame! ¡Mono! ¡Mi orden, por favor! Jorge quería que se callaran todos para así poder pensar. ¡Hay muestras gratis! ¡Vendimos 25 chocolates y regalamos 190! No saqué suficiente para los ingredientes. No tengo con qué comprar materia prima. Cuando haya vendido esto, ¿se acabó? ¡Estaré quebrada! No, está bien. No sabías lo que hacías. No podía hacer nada más que ir a casa. Sería un largo y triste camino hasta el departamento. ¡Vaya! ¡Es un rombo! ¡Mono! Jorge se sentía tan mal que no pudo probar un solo chocolate. ¿Qué es eso? Nunca antes había visto chocolates azules. ¡Están deliciosos! Mañana temprano, Jorge, iremos a comprar chocolates. Jorge pensó que a Kaylee no le daría mucho gusto volverlo a ver. ¡Ay, no! ¡Es el mono que regaló todos mis chocolates! Jorge quería evitar que Kaylee lo viera. No quería ser tan obvio. No, Jorge, ¿para qué la corbata? ¿No quieres ir por chocolates? ¡Ay, hubiéramos venido temprano, Jorge! ¡Ay, eres tú! ¿Me podrías ayudar? Las muestras gratis fueron un éxito. Todos regresaron a comprar más. ¡Ajá! ¡Vamos a trabajar! ¡Vendimos casi todo y tengo toneladas de pedidos! ¡Podré ir a comprar más ingredientes! ¡Jorge, eres el mago del acomodo! Cuando lleguemos a casa, organizarás los guardarropas. Bien, iré a comprar los ingredientes. Puedes cuidar el mostrador, ¿verdad? ¿Qué? Quiero dos docenas de mentas, quince rosas, once blancos y dieciséis cajas y tengo órdenes más complicadas. Trece azules, ocho verdes, una de blancos y negros y una caja de surtidos, cuatro rojos, cinco blancos, seis azules, diecinueve de puntos morados y cincuenta y tres cilindros distribuidos en cajas pequeñas. Además, ciento treinta azules envueltos individualmente, pero con poños que digan feliz cumpleaños. Ese es un transbordador. Transporta personas y autos por el río. Jorge amaba los autos, pero autos y barcos juntos era la fórmula perfecta de la transportación. ¡Hola! Hoy es la exhibición anual de modelos de barcos. ¡Grandes premios para barcos pequeños! ¡Jorge! ¡Aquí estoy! ¿Qué te parece, Jorge? Son como la novia de los marinos. ¿Un citadino como tú, sabía eso? ¡Guau! ¿Tú lo hiciste, Bill? Sí, señor. Es un barco impresionante, ¿no lo crees, Jorge? Ah, gracias. Pero no se compara con el ballenero del señor Quinn. Es ese de allá. ¡Suban redes! ¡A la orden, capital! Y ya vio ese, el arca de la señora Rankins. Y miren todos esos barcos que están por allá. Será una competencia muy dura este año. No debes subestimarte, Bill. Créeme, tu barco está bien hecho. ¡Suerte! Sí, claro. Quédate con Bill. Instalaré esto aquí. Yo estaré en las gradas. Iré a apartar lugar para poder ver competir a Bill. Me gustaría ganar un reconocimiento. Tuve que ahorrar nueve semanas para comprar todo el material. ¡Oh! Tengo que ir a repartir el diario. ¿Podrías cuidar mi barco en lo que hago mi recorrido? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Jorge no entendía qué le había hecho. Se veía perfecto. Pero algo sí sabía. ¡No! Bill no podría concursar con ese barco. Jorge tenía que construirle otro y rápido. Por desgracia, Jorge no tenía idea de cómo hacerlo. Muy bien. Un barco ancho, al que le sale vapor y una propela. ¡Ya terminé! Llevaré mi bicicleta a mi casa. ¿Podrías cuidar mi barco por unos minutos más? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hee-hee! ¡Hoo! ¡Oh, vaya suerte! ¡Oh! ¡Me hiciste un gran favor, Jorge! ¡Oh! Olvidé cerrarle las ventanas. Gracias por avisarme. Me hubiera frustrado si me pasara en el concurso. Hay que poner atención a los detalles de los barcos a escala, para que no se les mete el agua. ¡Muchas felicidades, Jorge! ¡No sabía que habías hecho un bote! Lo convencí de que entrara. ¿Ya viste esto? Dice mejor barco de un mono. ¡Qué chistoso! Debieron acabarse los listones normales. Lo solucionaré. Diré que hagan uno que diga mejor barco de un citadino. Gracias por ayudarme con la Semana de la Naturaleza. Queremos las huellas de todos los animales de los alrededores. ¿Qué, el visor? Ah, es que iré al lago para la encuesta sobre peces de la exhibición. ¡Adiós! Jorge quería fotos más emocionantes, pero no había muchos animales emocionantes por ahí. ¡Hola, Jorge! ¿Qué haces? ¡Guau! Tienes fotografías de todos los animales locales, menos del cervato de las colinas. Un cervato es un venado bebé. Imagino que no han de ver muchos en la ciudad, ¿no? Un cervato era exactamente el animal especial que Jorge estaba buscando. ¡Ven! Te mostraré dónde encontrarlo. Jorge no había visto al cervato, ni sabía cómo eran sus huellas. Estas eran las huellas más grandes que había visto. Algo extra grande debió dejarlas. Parecían las huellas de un pato grande. ¡Ja, ja, ja, ja! Un pato gigante sería una estupenda fotografía. ¡Uy! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! Esa parecía la huella de la culebra de tierra. Un pato gigante con cola de serpiente sería la mejor fotografía. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Pero una serpiente gigante con patas de pato sería una fotografía aún más increíble. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Tal vez vivía en el agua. Jorge recordó que en algún lado había visto huellas como estas. ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! En un libro. ¡Ah! Ahí estaban. Huellas de dinosaurio. Un dinosaurio pico de pato. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Y todas las huellas se dirigían a casa de Bill. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Hola, Jorge! ¿Viste el cervato? ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! Como mis botas me lastimaban, me puse aletas para ir al lago. Te dije que iba a ir a nadar, ¿recuerdas? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Jorge! ¡Ahora sé lo que se siente dar pasos de dinosaurio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Como no había dinosaurios hambrientos, necesitaba una fotografía para la Semana de la Naturaleza. ¡Oh! ¿Otra vez Altarina tenía hambre? ¡Ah! Pero Jorge ya tenía muchas fotografías de ella. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Eran animales muy grandes en comparación con sus huellas tan pequeñas. ¡Hola! ¿Huellas de venados? ¡Guau! ¿Usaste frutas y vegetales para traerlos a la casa y sacar fotografías? ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira qué estupendos venados! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cómo pudiste sacar tan magníficas fotografías, Jorge? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Jorge pensó que la mejor forma de pasar una tarde relajada era visitando a la profesora Wiseman. ¡Ja, ja, 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 ja! Jorge tiene razón. Debe relajarse. Le ayudaremos. ¡Somos muy relajados! ¡Ja, ja, 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 ja! Jorge tiene razón. ¿Dónde está mi agenda? ¿Y mi bolígrafo? ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Sábado, relajación! ¡Ay, veamos! La profesora Weisman nos necesita. Pensemos en cosas relajantes para hacer mañana. ¡Ah! ¡Ajá! Eso le divertirá, pero debe relajarse. No sé, hacer algo... tranquilo. ¡Ah! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Sí, un día de campo! Eso es relajante. ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! A la mañana siguiente, el hombre del sombrero amarillo empacó un almuerzo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que tenemos todos los ingredientes necesarios para relajar a una profesora. ¡Oh, oh! ¡Ah! Esto sí que es relajante. En realidad, no me disgusta para nada sentarme en el suelo. Pero, ¿qué puede ser más relajante que colgarse de un árbol? ¡Ja, ja, ja, ja! Profesora, solo recuéstese y sus preocupaciones se irán. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Gracias, Jorge! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Ay! Para los patos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ahora usted! ¡Ya! ¡Relájese! ¡A los patos! Está bien. Lo que digas. Jorge, con cuidado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Podemos seguirles dando, ¿no? ¡Es divertido, ¿no? ¡Patos! Mira, tu sombrero se dirige al agua. ¡Ah! ¡Mi sombrero! Podemos solucionar este problema. ¡No, no debe! ¡Yo lo haré! Bueno, ¿cómo? Necesitamos peso. ¿Qué? Ahora, inténtalo. ¡Oh! ¡Aaah! Por favor, acepte una disculpa. Sí, pero una disculpa. ¿Por qué? Tuve un día muy relajante. ¿Eh? ¿Relajante? ¡Exacto! Resolví problemas manuales. No trabajé respondiendo preguntas y revisando papeles. Ah, bueno, entonces, ¿de nada? Bueno, adiós. ¿Adiós? ¡Ay! ¡Guau! Nunca creí que relajarse fuera tan agotador. ¡Ah! ¡Aaah! Vámonos, Jorge. Creo que es hora de una siesta. ¡Bienvenido, Giorgio! ¿Cómo está tu amigo, el del sombrero grande? ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no puedo jugar! Estoy haciendo una comida especial para una crítica muy famosa. ¡Sal y tesio! ¡Oh! 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 Cuando le gusta el lugar, el negocio... ¡Bum! Es muy importante que todo esté perfecto. Tiene un paladar muy delicado. Dijo que habría pan fresco. No veo pan recién hecho. Su gusto es delicado. ¡Ja, ja, ja! Pero su voz no lo es tanto. ¡Miau! ¡Miau! ¡Ah! ¡Jif! ¿Esa cosa dura era espagueti? Eso no olía a nada. ¡Miau! ¡Miau! ¡Oh! ¡Eva! ¡Oh! ¡Oh! Jorge quería reemplazar la pieza rota. Había visto al chef poner el resto en la olla. No olía a nada. Y el vapor que salía quemaba. Jorge debía tener cuidado. Había cambiado. ¡Oh! 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 Tal vez... Tal vez no solo eran los reposteros. ¡Oh! Tal vez todas las cocinas eran mágicas. Esa olla convertía las cosas quebradizas en cosas esponjosas. ¿Qué más podría volver esponjoso? Un huevo suave y esponjoso Eso sería gracioso Buena candidata para esponjarse Si el azúcar fuera suave y esponjosa, en lugar de granulosa, se masticaría como goma de mascar Puso azúcar en la olla para esponjar Pero desapareció Esto no tenía sentido Jorge estaba seguro que esa cosa café era una patata ¡Qué raro! Vegetales con forma de bat Jorge sabía que al chef le daría gusto que hubiera esponjado muchas cosas más ¿Quién convirtió mi pasta en una vulgar sopa de cucharón? Vaya Parece que las cucharas no se esponjan Eso, espere Esto no me gustó nada Pero huele bien Tenía razón Entre más tiempo estaban en la olla, mejor olían Tiene un mono y un gato en su cocina Es que el mono fue quien cocinó ¡Oh! ¡Rico! Pero sí dijo que no le gustaba Si usted lo hizo, no Pero para un mono ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiero la receta! Bueno Olvídelo, la tengo Tal vez las cocinas no son mágicas Tal vez Sus cocineros son mágicos ¡Gnocchi! ¿Cómo le haces para perder todos los moños, eh? ¡Meow! Cualquier día que se empieza olfateando Y se termina con galletas Es un excelente día ¿Qué te pareció la exhibición? ¿No son fascinantes todas las razas? ¿Te gustaría ver a los ganadores de cerca? ¡Au! 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 Jorge se llevó una gran sorpresa Porque cuando vio a los grandes A los pequeños Y a los peludos La exhibición le pareció increíble ¿Habías visto antes tantos perros inolvidables? ¡Oh! ¡Guau! ¡Vaya! Parece que sí se divirtieron Espero que no haya dado problemas No dio ningún problema ¡Guau! ¡Me da gusto oír eso! Debo irme, te veré mañana Muchas gracias ¡Hasta luego! ¿Y te gustó la exhibición de perros? Jorge quería decirle al hombre del sombrero amarillo cuántos perros increíbles había visto. Pero solo recordaba tres. Está bien, será luego. Ah, Jorge, ¿podrías llevar estas cartas al correo? Te preparé un sándwich por si tienes hambre. Y cuando termine, me contarás todo sobre los perros. Jorge temía no poderle contar más al hombre. Porque a pesar de que se esforzaba, solo podía recordar tres. Solo había una solución. A pesar de que viera una y otra vez a los perros, no recordaba más que a tres. Obviamente, no había forma de que un mono los recordara a todos. Atención. ¿Pueden los dueños de los ganadores pasar por aquí? Rápido. Rápido, rápido, rápido. 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 Había tres grandes, tres pequeños y tres peludos ¡Jorge! ¡Ya llegué! ¡Honley! ¡Dime! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Mi cobertor! ¡Nuevo! ¡Jorge! ¡Hay como veinte perros en la casa! ¡Jorge recordaba a todos los perros! ¿Y de dónde salieron estos tres y tres y tres? ¡Nueve perros! ¡Dímelo! ¡Me da gusto haberlos recuperado sanos y salvos! Bien, ya están donde deben estar ¡Honley! ¡Detengan ese alto! ¡Honley va ahí! ¡Regresen! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡No traigo mi uniforme! ¡Un paquete! ¡Me apresuré a subirlo! ¡Justo a tiempo! Compro y vendo pelotas autografiadas muy costosas ¡Esta es de Freddy Friquiqueo! ¡Estoy esperando que me lleguen más piezas de coleccionista! ¡No se preocupe! ¡Honley y yo se los cuidaremos! ¡Traigo una entrega! ¡Honley no quería que la gente creyera que el portero era un mono! ¡Jorge escogió la caja más llamativa para abrir! Tenía que restaurarse el orden El vestíbulo no podía lucir así ¡Esos mensajeros irresponsables! ¡Si alguna de mis pelotas no está bien empacada, se las tendrán que ver conmigo! Ahora lo entendía todo Esas cajas eran para ese humano Y el mensajero se las había entregado a él por error Bajaré a revisar una por una en cuanto cuelgue el teléfono Tenían que ordenarlas antes de que bajara el coleccionista Todo lo que tenían que hacer era meter cada pelota en su caja ¿Qué tan difícil podía ser? A veces las cosas no encajan en donde parece que sí O encajan en más de un lugar Pero solo hay un lugar en el que deben estar Y cuando sabes cuál es, es fácil No importa que seas un mono ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Honley le mostró a Jorge cómo poner las cajas acostadas Lo habían logrado. Las pelotas estaban donde empezaron. Casi todas. Parece que todas están aquí. ¡Hasta la invaluable bola de boliche de Andy Terquirrola! ¡He vuelto! ¡Oh! ¿Todo está en orden? Llegaron mis paquetes. Su perro y su mono se encargaron de recibirlos. ¡Qué bien! Muchas gracias, Honly. Gracias, Jorge. Qué bueno que Honly tiene quien le ayude a mantener el edificio en orden. Jorge, ¿quieres volver a ayudarle a Honly mañana en la mañana? Puede ser mi mono portero oficial. Mañana no voy a estar y es el día de entrega del agua. ¡Jorge! Buenos días, Jorge. Déjame dormir cinco minutos más, ¿eh? ¡Dense prisa! Esta montaña rusa los sube, los baja y los hace dar giros a 100 kilómetros por hora. Así que vengan a la isla Zani y suban a la Pitón Turbo 3000. ¡Órdenes del capitán! A todos les emocionaba subirse a la Pitón Turbo 3000. Excepto al hombre del sombrero amarillo. Las montañas rusas le daban miedo y recordó la primera y última vez que se había subido a una. Había sido hace tanto tiempo que era solo un niño de sombrero amarillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Y desde ese día, las montañas rusas lo inquietaban. Muy bien. Ya soy un adulto. No hay razón para temerles a las montañas rusas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que lo disfrutes mucho! ¡Uf! Yo tengo sed. Disculpa. Lo siento, pero no puedes subir al Pitón Turbo 3000. Tienes que tener esa altura para subirte y no la tienes. Así, tesoro. Duérmete. Nada te hará crecer más que dormir bien. Y quiero que crezcas mucho y seas muy sano. El crecimiento había cansado a Jorge. Si se crece durmiendo, tal vez podría hacer las dos cosas a la vez. ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? Dormir lo había hecho crecer mucho. ¡Uh! Al menos en su sueño. ¡Oh! Lo siento. No te puedes subir al Pitón Turbo 3000. ¡Eres muy grande! ¡Oh! 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 Pero sí lo suficiente como para medir cinco caramelos. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi gorra! ¡Perdí mi gorra! ¿Vera Betsy perder su gorra? ¿Le recordó al hombre del sombrero amarillo aquel día fatídico? ¡Mi sombrero! ¡Perdí mi sombrero! ¡Noooo! ¡Eso es! ¡No les tengo miedo a las montañas rusas! ¡Me da miedo perder mi sombrero amarillo! ¡Tu gorra está a salvo, Betsy! ¿Por qué esos rostros tristes, amigos? ¡No me gusta que haya rostros tristes en mi parque! ¡Hola, Capitán Sani! Es que este mono es muy pequeño para subir al pitón Turbo 3000. ¿Muy pequeño? ¡Bah! No es muy pequeño. Los monos no crecen mucho. Por eso tenemos... ...otro límite de altura en el caso de un mono. ¡No! ¡Sí! ¡Puedes subirte, Jorge! Y me subiré contigo. Pero primero, dame tus caramelos. ¿A quién le interesaba el calor con estrellas que contar? Solo que no había estrellas Tal vez solo había estrellas en el campo Como los alces Es difícil contar las estrellas en la ciudad Ahí están, pero no las podemos ver Así es, es como querer contar estrellas en el día Hay demasiada luz No, Jorge, no podemos encenderlo Podríamos ocasionar un apagón Al menos su cuaderno de conteo servía para algo El calor no lo dejaba dormir Ahora que podía estar despierto Y sin estrellas que contar La gente había puesto su aire acondicionado Y cerrado sus ventanas Jorge no los escuchaba Con tantos aparatos encendidos ¿Qué daño haría que Jorge encendiera el suyo? Lo encendería solo un rato para refrescarse un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un momento como ese, solo podía hacer algo. ¡Esconderse! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Se fue la luz! ¡Jorge! ¿Dónde estás? ¡Jorge! ¿Estás aquí? ¡Ajá! ¡Hola, brújula! ¡Jorge quería decirle cuánto sentía que por su culpa la ciudad no tuviera energía eléctrica! ¿Crees que el apagón fue culpa tuya? ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Se necesita más de un mono para ocasionar un apagón! Ah, espero. ¡Oh! ¡Hola! Vine a ver a las palomas. ¿Cuántos trastornos por el apagón, verdad? ¡Ajá! ¡Jorge cree que fue su culpa! ¡Encendió el aire acondicionado! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Lo mismo creía yo! ¡Honley tenía tanto calor que puse el aire acondicionado! ¡Luego se apagaron las luces! ¡Pero en la radio dijeron que le ocasionaron las hormigas! ¿Hormigas? ¡Hormigas carpinteras! ¡Masticaron unos postes en Ohio y se cayeron las líneas! ¡Bien, Jorge! ¡Algo bueno tienen los apagones! ¡Puedes usar esto! ¡Jorge ni siquiera lo había pensado! ¡Parecía haber más estrellas que en el campo! ¡Pero eso no es lo único bueno! ¡Esto se derretirá con la nevera apagada! ¡Así que tendremos que comérnoslas! ¡Muy bien, Jorge! ¡Encontraste la osa mayor! Jorge se acomodó para un largo y relajado conteo de estrellas. ¡Suscríbete al canal!